Bien, bien, bien. Muy bien, amiguinés. Vamos a hacer más personajes de anime. Y hoy haré a Momo Yokarun de Dan Da Dan. Sí. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacer primero a ella y después a él. Saquemos punta, mis amigos. A ver, vamos a poner bien la cámara. Eso. Que la cámara quede bien centradita. Vamos, camarita. No nos quedes mal. Va. Ya quedó. Saquemos punta. Y comencemos en una hoja nueva. Ahora sí. Hoja nueva. Hagamos el rostro de Momo. De Dan Da Dan. Yes. Va. Go. Miren. Para hacerla a ella, primero me bajaré por su copete. O por su fleco. Más bien su fleco. Porque el copete sería hacia arriba. Y ese fleco es el que le cubre el rostro. Y ya después de tener el fleco definido, ahora sí nos damos bien riquis. A ver. Unas líneas por acá. Otra por acá. Muy bien, muy bien. Sí. Exacto. Bueno. Entonces aquí vamos a manejar el ojo. El ángulo es así, oblicuo. Entonces, aquí vamos a hacer el primer movimiento del ojo. Tiene características un poquito más humanoides. Y hablando en esos términos, se escucha muy loco. El pestañeo va. Muy bien. Ahora continuamos con el siguiente. Esta división de lo que sería el fleco, que es en forma de X, es la que me está dando el parte de aguas. Para poder definir el ojo. O los ojos de Momo. El redondez de sus ojos. Bien. Y la pondremos con un rostro enojado. Tiene carácter la chica. Tiene carácter. Casi pegado. Estos flequillos van más allá de lo que se lee el rostro. Tiene carácter la chica. Tiene carácter la chica. Otro. El fleco. Tiene carácter la chica. Otro. Aquí también va uno ligeramente hacia arriba. Y ligeramente volteamos eso hacia acá. El cabello enangulado. Igual vean. Como tomo el lápiz. Aquí. Y entonces aquí le vamos a hacer. Ligeramente. Hacia aquí iría ligeramente una hendidura. Una hendidura. Que es la división de su cabello. Tiene carácter la chica. Perfecto. Ahora. Ya que lo tenemos así. Viene la patilla. Ahí queda. La oreja. Muy bien. Ligeramente. La parte donde tiene sus aretes. Tiene que tener una pequeña abertura. Para que puedas así. Colocarle. El dicho arete. Comenzando el aire. Bastante airecito por aquí. Por la zona. A continuación. El gran arete. De tapadera de. A ver. Será hasta acá. Ahí va. Sí. Como por acá es. Perfecto. Bien. Ahora. Bajamos el mentón. Un punto especial. Es que hay que hacer ya los. Las fosas nasales. Del personaje. Desde luego que pequeñas. Porque. Una chica linda. Siempre tiene que tener. Unas fosas nasales. Muy pequeñas. Casi imperceptibles. Para que se vea. Más que linda. Más que linda. Abrimos la boquita. Le marcamos la dentadura. Ligeramente. 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 Muy bien. Aquí. El cabello todavía baja. Aquí tenemos que hacerle esto. Ve donde va. Viene la mejilla. La mejilla viene. En esa parte. No hasta acá. O hasta acá. Que quedaría muy mal. Y ligeramente. Primero. Para que no haya ningún problema. Dan. Dan. Y llegamos. Hasta este punto. Medimos. Ahora el otro arete. Aquí ligeramente. Le vamos a marcar. O la otra orejita. Escondida. Y aquí va bajando el arete. Medimos este arete. Vean. De aquí a acá. Y pongamos que por aquí viene. La parte de acá. Lo que le sobra. Entonces sería aquí. Y hasta acá. Hasta aquí caería el gran arete. El lente de tapadera. El arete de tapadera. El cuello. Como la ven. Así está perfecto. Ahora. Vean. Obviamente ya no alcanza la hoja. Para hacerle más. El busto hasta ahí queda. Y ahora ya. Vamos a enfocarnos. En el rostro totalmente. A ver. Donde está mi sacapuntas. Sacarle un poco más de punta. Listo. A seguirle. A ver. Aquí. Los ojos. Las cejas. Así. Ahora nada más hay que remarcarle bien. A ver. A ver. Gracias. Ya se remarca bien. Gracias. Sombrita. Ahora ya los ojos y terminamos. Remarcamos también esta parte de una vez. El pestañeo. Ya que estamos hasta aquí, le ponemos la división. Y ahora sí, hagamos los ojillos. El destello ahí. La luz. La luz. El reflejo. La luz. 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 ¿Vieron? Y ahora Ligeramente ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal? El ruborcito Lo marcamos aquí Aquí va a ser más oscuro Porque es la parte trasera Este es El arete de tapadera Y ahí ya Le hacemos lo último Para acabar Los ojos Listo Creo que ya con esto Acabamos el personaje de Momo De Dan Esperen su versión total Amigos Esperen Comenten Compartan Y denle Muchísimos Likes Muchísimos Likes Likes Iba a decir Likes Pero es Likes Por ellos Comenten Compartan Y denle Muchos Likes Diez Momo De Dan Da Dan Vámonos para la recargadita Ya saben Primero Es grueso Para afuera Ah Pero espérenme Faltaron las fotitos ¿Qué pasó? Listo Sigamos Ya sacamos las fotitos Para que quede como En los anales De mi este De mi hemeroteca De mi dibujoteca Que diga Se remarca así Nada más Lo de fuera Con el grueso Ahí queda así Ahora con La punta más delgada El interior Y donde te hayas equivocado Pues le puedes ahí Corregir Y donde te hayas equivocado Todo el cuerpo De mi hemeroteca Y donde te hayas equivocado Que diga Y donde te hayas equivocado De mi hemeroteca Y donde te hayas equivocado creo que los ojos no le voy a dar porque creo que ya están oscuros hasta ese punto y darle sería como que sobrecargar el detalle bien ven como le corregí ahí lo hice muy arriba y ya con el marcador lo hago más abajo le agrego esta parte del arete y listo, va bajando el mentón ligeramente por aquí como sube y como baja listo muy bien esta parte un poquito más abajo la pechonadera pues ya no alcanzó ahí queda lo que sean las fosas nasales ligeramente mis amigos que se note ligeramente ahí queda igual igual a la boca muy bien las cejas vamos a remarcar así bien las campanas vamos a enseñar Que tal, miren que tal mis amigos Comenten, compartan y denle muchos likes Por de ellos Listo Taran Ahora, ahora, ahora Por estos locos ¿Qué está pasando? Bueno, ya saben, comenten, compartan y dadadadán Pasó un evento dadadadán Va, hasta el siguiente videodibujo